Bueno, una jornada para despedir mayo en la que necesitamos el paraguas. Muy buenas tardes, aquí en nuestra comunidad, ambiente más tranquilo de momento, pero ya veíamos que vamos a tener aviso activado. Y las precipitaciones también intensas en otros puntos del planeta. Nos vamos hasta Nueva Zelanda. Bueno, la lluvia de primavera, las precipitaciones intensas, las tormentas, el granizo, es algo propio de estas fechas. En estos momentos son las 3 y 29 y lo que tenemos es calor. De hecho, por ese calor acumulado en superficie, estos últimos días hemos tenido esas temperaturas que hoy ahora ya están rondando los 26, 27 grados, incluso por encima en algunos puntos, hoy estaremos en el entorno de los 30, pues ese calor acumulado es normal que cuando entra algo de aire más frío, en capas algo más altas de la atmósfera, ese calor en superficie genera las tormentas, incluso el granizo que hemos visto. Un calor que eso sí, nos va a dar una tregua en próximos días. Bueno, lo que decíamos, las tormentas van a ser protagonistas seguramente en estas próximas horas. El aviso ya está activado y nos vamos a que Elena nos siga contando cómo está, aunque de momento parece que sobre todo lo que tenemos es Calima. Buenas tardes, Elena. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes. Bueno, tenemos el cielo bastante lechoso. Chubascos tormentosos en el norte, en toda la zona del Cantábrico, Pirineos también en el interior, en ambas mesetas, depresiones del noreste peninsular, la zona del Levante, aunque ya decimos que, bueno, durante la madrugada alcanzarían más puntos y luego se va a ir moviendo un poco más esa inestabilidad hacia el este peninsular y con las temperaturas, como vemos, bastante más suaves que las de hoy. En ambos archipiélagos, en el Balear, cielos de nubosidad variable y en Canarias el cielo más despejado. Y las temperaturas, lo decíamos, descenso mañana, muy, muy significativo por segunda mitad de la jornada y sobre todo en el entorno de la sierra y en la mitad más oriental, con unas temperaturas que de nuevo descenderían ligeramente por esa entrada de aire más frío que va a generar esa inestabilidad que comentamos. Así que va a ser una jornada, bueno, una semana, la primera del mes de junio un poquito movida con esos coletazos de ambiente típicamente primaveral.